bueno este es mi primer video tutorial, en este video tutorial les enseñare a como hacer un video simple con el sony vegas bueno una vez instalado el sony vegas nos vamos a inicio, todos los programas sony vegas y le damos un clic nos aparecerá la siguiente ventana tenemos el controlador que se pueden importar las imágenes directamente el ajustador el proyecto que van a ser las imágenes importadas para importar un archivo nos vamos a archivo importar importar archivo seleccionamos ya sean videos o solamente imágenes ya bueno estas son mis imágenes importadas arrastramos cada imagen a cada pista de audio de video ahora para poner cuatro imágenes en una sola pantalla nos vamos al evento recortar que es acá este es el límite de tiempo y esta es la imagen que en toda la pantalla damos el límite de tiempo y lo achicamos cuando agrandamos se va checando la imagen para la segunda imagen hacemos lo mismo límite de tiempo y listo para la tercera es lo mismo pero antes sin olvidar el límite de tiempo nos vamos a la última límite de tiempo y lo dejamos y lo dejamos ahí y ahora como podemos ver vamos viendo como cae el video ustedes lo pueden poner una imagen de fondo sea un gif o un video no no solamente una imagen lo que ustedes dicen ahora vamos a ver un generador multimedia vamos a ver le agregamos esto y tecleamos acá lo que queramos y tecleamos acá lo que queramos listo y ahora vamos viendo como va pasando esto listo listo ahora para agregamos esta imagen y le añadimos una transición que es esta arrastramos hasta la imagen el límite de tiempo que te da el sony vegas es de siete milésimas así que nosotros podemos alargar el tiempo que nosotros queramos y va quedando así ya tenemos cuatro imágenes en una sola pantalla y acá nos aparece la transición el 3D listo nosotros le podemos dar el tiempo que queramos y ahí pasan los créditos ahora para insertar un texto insertamos una nueva pista de video insertar texto y ahora le podemos dar el tiempo que nosotros queramos y el efecto digamos azul y así y ahora vamos viendo donde el texto lo podemos insertar en donde nosotros queramos esta vez lo pondremos desde acá hasta el efecto y vamos viendo como aparece el texto le podemos dar el color que queramos o la transición que nosotros queramos el texto eso ya te lo dejo al criterio de cada uno y podemos insertar un nuevo texto si deseamos le podemos dar el movimiento que nosotros y solo que aparezca y vamos viendo como va ahora si le queremos agregar una música de fondo importamos y lo arrastramos y listo ahí tenemos la imagen ahí tenemos la imagen con la música de fondo escuchemos vieron que no es nada difícil acá ya le pueden aumentar el volumen para que sea más fuerte listo, ahora lo pueden hacer con video como ustedes quieran bueno para ejecutar este video nos damos archivo para exportar ejecutar como y lo guardamos donde queramos con cualquier nombre ya sea en el formato que nosotros queramos por defecto nos da todos estos no, pero necesariamente exportenlo en .av así que en MW lo ponen guardar y listo está almacenando está guardando el video así de sencillo bueno este es mi primer video espero que sea de su ayuda que sea de su idea